Música Los cuales ya llevan diplomados, seminarios, talleres y ellos tienen animaciones ante la lectura, propuestas que van más allá de la animación y que tienen que ver ya con intervención de algunos cuentos, de algunas novelas y si tú eres así dual para libros, con el tiempo vas a poder sacar una tarjeta y te vas a poder ir llevando a tu casa los libros y regresarlos, como una biblioteca ambulante Música 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 Música